Muy buenos días y gracias por el pase. Tenemos información desde Ayacucho. Justamente, Rocío Leandro Melgar, titular del Frente de Defensa del Pueblo de esta región, explicó que luego de la votación extraordinaria de sus bases, decidieron que los días de paro de ayer 20 y hoy 21 de diciembre no se acatarían, ya que tomaron en cuenta que varios sectores económicos estaban siendo fuertemente afectados, pero que eso no implica que su lucha se detenga. Leandro Melgar agregó que este no es un retroceso porque consideró que la población en todo el Perú está marchando por la supuesta traición que representa de una boluarte, ya que desde su perspectiva, a pesar de que formó parte de la fórmula de Pedro Castillo para llegar a la presidencia de la República, ella habría cambiado su discurso con el tiempo. Cabe recalcar que la presidenta del FREDEPA hizo hincapié en que las manifestaciones no se detendrían, por lo que el martes volvieron a recorrer varios puntos de la ciudad de forma pacífica, exigiendo nuevamente la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso de la República y una nueva constitución política a partir de una asamblea constituyente. Informó Leonardo Ripa Géquezana para exitosa Perú en Ayacucho en los 97.3 de la FM, la voz de los que no tienen voz.